Pero antes les quiero contar que hoy y mañana en el Teatro Comedia las canciones de los alumnos del East Hyde volverán a cobrar vida en una nueva presentación, escuchen bien, basada en la película High School Musical. Es un espectáculo que promete enamorar, hacer reír y sobre todo hacernos bailar. Mirá un adelanto. Juan José, me gustaría preguntarte primero que nada de musical. ¿De qué trata? Dame un pantallazo de qué vamos a ver. Bueno, de musical trata de una comedia romántica de unos adolescentes que se conocen en el verano y después tienen un reencuentro en, bueno, lo que viene a ser el liceo y lo que vamos a hacer es interpretar eso con alumnos, exalumnos del colegio. Ustedes son hermanos y además son protagonistas que actúan como hermanos. Claro. Nosotros, Martina, José Santos, interpretamos a Sharpay y a Ryan Evans. Claro, es la gracia de la confianza que se da en el teatro, por suerte. Y es eso lo que da la vibra de buena onda en cada ensayo, es lo que lo facilita, la verdad. ¿Cómo llegaron a elegir este musical y no otro? La verdad, la elección de este musical se dio más bien por una propuesta popular de todos los alumnos. Es un musical que formó parte de todas las generaciones, de la infancia de todas las generaciones. Entonces es algo que todo el mundo quiere ver, todo el mundo quiere ver a sus compañeros interpretar a este tremendo musical. Así que se dio de esa manera. ¿Hace cuánto vienen ensayando? ¡Fa! Como en agosto del año pasado lo venimos preparando. Tuvimos ahí el corte en el verano, pero bueno, este año, especial este año empezamos a meterle con toda. Ensayos acá, lunes, los viernes de coreografía, algunas veces ensayo especializado con Guadalupe, nuestra coach vocal que hace su mejor esfuerzo para que mejoremos. Pero bueno, le metemos fuerte, ya tuvimos ensayos generales esta semana y se nos viene. Se nos viene porque es el lunes y martes, lunes 10, martes 11, a las 20 horas en Teatro Comedia. Es que además del lunes, se agotaron las entradas del lunes y para el martes quedan súper poquitas, así que que se apuren a llamar, que se venden acá en la administración del colegio. Y bueno, estamos contentísimos por eso, ¿no? Porque bueno, fueron meses de trabajo, de apuesta a los alumnos de acá, al talento de los alumnos. Siempre el colegio desde muy chiquititos trató justamente de incentivar esa parte, no solamente porque se sabe y está estudiado, y en eso el colegio fue pionero en la parte, en cómo empieza el niño su desarrollo desde lo musical. Y bueno, cuando llegan a esta etapa, a ver justamente algo que integre todo, ¿no? Lo que es la parte rítmica, la parte vocal, la parte de drama, que lo hacen con Susana Sellanes, que la apuesta es de ella, ahora apuesta en escena de María Inés. Es como que acá se ve todo el trabajo conjunto que hacemos los profesores y docentes, por separado, se une en una gran obra en donde se puede demostrar el valor que tienen intrínseco todos los bubices que forman parte de esto, ¿no? ¿Quiénes forman parte? ¿Alumnos, exalumnos? Sí, exacto. Como decía Juan José, lo que se trata además es justamente de no perder el contacto tampoco con esa gente que estuvo con nosotros durante tanto tiempo, y ellos también llaman y vienen a saludar a profesores, y eso cuando se puede hacer una cosa así, que la idea es siempre, lo hicimos para los 20 años, lo hicimos el año pasado con Mamma Mía, y lo volvemos a hacer este año, y por suerte tenemos proyectos de hacer para el año que viene, otro proyecto nuevo, es llamar y no perder esa conexión con la institución de los exalumnos, y ahora también estamos vinculados con otros profesionales, va a ser con la banda en vivo, que también para ellos es un desafío, el tema del tempo, el tema de conexión con los músicos, que no es lo mismo que cantar con pistas, así que bueno, estamos muy contentos y muy emocionados de llevarlo a la hora de que por fin, después de tanto tiempo de ensayo, salga al escenario. Bueno, chiquines, los felicito, primero que nada, porque hacer un musical no es fácil, así que mucho tiempo de ensayo, pero va a salir excelente, así que felicitaciones, felicitaciones, y bueno, esperamos a todo el colegio, a todos los que se quieran sumar, reiteranos el día, el lugar. Va a ser lunes 10 y martes 11, a las 20 horas, en el Teatro Comedia, y nada, los esperamos, y con toda. Muchísimas gracias entonces. A ustedes. Me encantan que las escuelas y los liceos, los colegios, tengan estas propuestas, porque hay toda una parte artística de los niños que muchas veces no es explorada, y desde hace un tiempo que ya como que le están dando importancia. Totalmente, tremenda producción que se nos da con la parte. Totalmente. El Teatro Comedia es re lindo, es una cosa que estábamos comentando con Adri, el lugar. Camerones y Polié. Mando un beso a mi hija que me va a odiar en este momento. Hermosa es este teatro, me encanta, me encanta, me encanta.